Hola, me llamo Rocío, tengo 25 años, soy Alicante, este año estoy en Oviedo, estudiando con el programa de movilidad SICME, mi último año de Ingeniería Geológica, y por eso siempre voy con mi brújula y mi mochila a todos los sitios. Me encanta viajar, por suerte en mi carrera he viajado mucho, tengo suerte, y por eso el año pasado cogí la mochila y me fui a Sicilia a escalar, entre otras cosas, el volcán Stromboli. Me encantaría formar parte de Ruta 7 porque yo creo que me desenvuelvo bastante bien en ese tipo de rutas, y bueno, me gusta mucho la fotografía, bailo desde toda mi vida, pero bueno, solo tengo un minuto, y yo creo que un punto a mi favor es que conecto muy bien con la gente, supongo que porque hablo muy rápido en mi manera de expresarme, y al final también eso es bueno para tener buena armonía en el grupo. Así es que nada más, a ver si tengo suerte y nada, gracias por la oportunidad.